SR Radio 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 ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Entonces yo creo que es muy importante también el tipificar las sanciones en caso de incumplimiento de esto que acabo de decir, que no si están especificadas en el código y eso es parte del veto parcial. Entonces nos deja mucho más tranquilos el veto, esperemos ahora el debate en la asamblea y la promulgación de este código en el registro oficial. SR Radio 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 SR Radio